Cuando regresemos a nuestro trabajo y a la escuela, es muy importante seguir cuidándonos. Limpia todas las superficies y objetos con agua y jabón. No salides de beso ni de mano a otras personas. En tu trabajo y en tu casa, abre las ventanas y deja que el aire y el sol entren. Cuando te cambies el tapabocas, córtalo en pedazos, mételo en una bolsa de plástico, tíralo a la basura y luego lávate las manos con agua y jabón. No bajes la guardia. Tu salud y la de tu familia son lo más importante. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.